Sabemos que tienes pesadillas con los lobos Pero el deseo que sientes por dentro es pa' charlarme a mi Es un sueño Hay comentarios en mi barrio de que yo soy hombre muerto De que me van a reventar y que saliendo de un concierto Y a parte de veces me han tirado y ha fracasado en el intento Ando con M en el tele y la FN Siempre respondiendo Odio, hay parte de gente que me tiene odio Que me saludan por hipocresía Muchos me desafían pero no tienen cría Odio, hay parte de gente que me tiene odio Que me saludan por hipocresía Muchos me desafían pero no tienen cría Me jodí, todavía estamos el día La gente aquella siempre sería muchos años Si no se saque se pida, soy culpable Que no déjame más, dígase que te caigo como bomba Comemos rongas, palabras en mi boca O el letranca no ponga Hablo de frente, por el techo saco gente Que no están acostumbrados hasta que le bajen calientes Oye demonios, los poderes están en esa dulce Lo real siempre aplasta lo de siempre Tengo una loca como tú pa' que se junten A ver si pueden comer, come dulce Estoy alzado, claro, nací pa' gobalao Lejerebo con la brujería que me ha quechao Miserable, yo debió haber nacido Confúndense de un pinte con estar jodido Y me tienen odio Hay pa' de gente que me tienen odio Que me saludan por hipocresía Uy, cuy, 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 me desafían Pero no tienen cría Y me odio Hay pa' de gente que me tienen odio Que me saludan por hipocresía Uy, cuy, 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 me desafían Pero no tienen cría Alerta, dale, reloj, que la presión se sienta Que ellos no saben que su odio mío ego alimenta Gringo, ahora contego y el llengo Y todas las expresiones en este ritmo y las sostengo Me tienen cazado, pero ninguno me toca Si no van a hacer nada, cabrón, le cierren la boca Que yo to' ready pa' to' y me lo llevo uno a uno Le dejo un rap a papa y la cara botando humo Le llamo el rap, pam, pam, pam Y a volar como paloma Y me dicen que andan to' peta' o que no son broma Y un velorio mientras sus familias lloran Eso es obvio A meterme a la capilla A rematarlo con la 40 full con odio Son más rollos que películas Sus letras ridículas Son una mierda Tengo soledas Siendo en mi matrícula Y aunque me odian sin cojones Me cuido de los cabrones Y le saco la mierda a los habladores Viven criticando Que el dios se los multiplique Se llenan de furia Yo me lleno de tiques Oye, y cierra la bemba pa' que salga sano Y mamá no es el bicho que con ratas no bregamos Imposible, ustedes suenan débil Yo duro y heavy Se va a caer El que tenga suelta la tenis Son loco con comentar Viven del aparentar Cuando hay que casar Nunca, nunca salen a matar Balas calientes como la 40, el baby Odio Hay par de gente que me tiene Odio Que me saludan por hipocresía Muchos me desafían Pero no tienen cría Odio Hay par de gente que me tiene Odio Que me saludan por hipocresía Muchos me desafían Pero no tienen cría Rindan reverencia Llegó el favorito de la gente Espacio para mí Alcangel volvió el demente El dinero que he hecho no es suficiente Me mudé al lado del sol Estoy muy caliente ¿Quiénes son ustedes? Va a tirarme de repente No tienen credibilidad Para engañar a la gente Porque los malos sencillos Cambian más de corillo Que de calzoncillos Tú eres un lobo disfrazado Que traiciona su manada Te pongo como tú Otra cosa no se esperaba Soy un varón Y un varón a otro No le teme Mi respeto a baby Mi respeto a gringo Mi respeto a em Viven Ódiame más Que mientras me odia Mi dinero crece más Mi cuenta sube más Mi carro pade más No voy pa' atrás jamás Prefiero estar en Alcatraz Odio Hay par de gente que me tienen Odio Que me saludan por hipocresía Uy, 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 yo me desafían Pero no tienen cría Odio Hay par de gente que me tienen Odio Que me saludan por hipocresía Uy, 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 yo me desafían Pero no tienen cría Yo sigo siendo el lobo menor Yo sigo siendo el lobo menor Yo sigo siendo el lobo menor Lobo menor Que me saludan por hipocresía